Esta semana la Cámara de Diputados aprobó por 421 votos a favor y 8 abstenciones el dictamen que reforma la fracción segunda del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y otorga al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal el derecho a presentar iniciativas de ley y decretos ante la Asamblea Legislativa, es decir que el Poder Judicial capitalino tendrá la facultad de emitir iniciativas en todo lo relacionado con la organización y el funcionamiento de la Administración de Justicia, además de los diputados de la Asamblea y del Jefe de Gobierno. Al hablar en favor de este dictamen, la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, Laura Barrera Fortul, señaló que la Ciudad de México es la única entidad del país en donde el Poder Judicial no cuenta con dicha facultad. Merece ser aprobada, pues el Distrito Federal es la única entidad del país en donde el Poder Judicial no cuenta con dicha facultad. No obstante, la dimensión, madurez democrática, importancia política de esta ciudad capital, lo cual resulta incomprensible e inaceptable. Consideramos que un Tribunal Superior de Justicia autónomo, fortalecido y profesional en cada entidad es una pieza fundamental para la consolidación del Estado de Derecho. Por eso, estamos convencidos que esta reforma es un tema de corresponsabilidad en el proceso de creación de las normas jurídicas, que han de regir en el Distrito Federal. A su vez, la diputada María de la Paloma Bella, señor Vargas, calificó este dictamen como un paso muy importante para que la justicia en el Distrito Federal sea pronta, gratuita y la capital cuente con las mismas atribuciones que tienen otras entidades. Para que el Distrito Federal tenga las mismas atribuciones que tienen el resto de las entidades federativas, para que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el derecho de iniciar leyes y decretos ante el Poder Legislativo local, es decir, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me parece que es una propuesta que encamina hacia una verdadera división de poderes en el Distrito Federal. Además de este dictamen, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 381 votos a favor, 19 en contra y 22 abstenciones, el dictamen de la minuta que expide la Ley Federal de Justicia para adolescentes, con la que se crea el Sistema Federal de Justicia para los mismos. En esta reforma, crea autoridades especializadas y establece sus atribuciones y facultades para la aplicación del Sistema Federal de Justicia. Al fundamentar el dictamen, la diputada Fabiola Bárcenas señaló que esta ley ofrece al adolescente los principios rectores de un sistema basado en el interés superior del adolescente para su reintegración social y familiar. Este ordenamiento dispone medidas de orientación y protección como lo son el apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, libertad asistida, asistencia a instituciones educativas y prohibiciones diversas que favorezcan al adolescente, ya que estas se encuentran encaminadas a promover su formación, la comprensión del sentido que tiene la medida, el fomento de vínculos socialmente positivos y el pleno desarrollo de su personalidad. La diputada Cristina González Cruz expresó que esta reforma constituye una gran aportación al crear una ingeniería jurídica en el ámbito federal para garantizar la justicia en materia de adolescentes mediante la instalación de organismos especializados. Esta ley salvaguarda los derechos humanos de las y los adolescentes, su protección y formación integral, la reinserción a su familia y comunidad, pero sobre todo deja en claro su interés superior. Invito a mis compañeras y compañeros diputados a que hagamos un análisis muy profundo del espíritu de esta iniciativa, de este dictamen, porque sin duda esta ley recoge el espíritu del legislador con el que fueron realizadas las reformas constitucionales. Por su parte, el diputado Héctor Gutiérrez aceptó que la ley no es perfecta y sí perfectible y debe de adaptarse a las nuevas circunstancias, por lo que pidió no poner excusas y recordó que tienen dos años para avalar una nueva ley. Sabemos que lo que el día de hoy aprobamos no es perfecto, es perfectible indiscutiblemente, pero lo que más nos complace el día de hoy es saber la voluntad y reconocer el trabajo de todos los diputados de esta Cámara de Diputados que está pensando única y exclusivamente en el bienestar de los adolescentes con la problemática que vivimos en este momento. Mediante un punto de acuerdo de urgente resolución que presentó la diputada Blanca María Villaseñor Gudiño, la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Economía y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a restablecer el esquema de agricultura por contrato a fin de proteger a los productores nacional de maíz blanco. En los últimos 12 años el problema se ha agudizado, particularmente porque al maíz blanco se le ha dado un trato comercial igual que al del maíz amarillo, lo cual resulta improcedente, toda vez que la calidad y diferencia entre los granos es abismal. Sin embargo, el precio se ha tasado igual e incluso más caro este año. En tanto, el diputado Cesario Padilla Navarro se pronunció por defender la producción, comercialización y precios de los alimentos básicos ante las importaciones provenientes de otros países. El grupo parlamentario del PRI brinda su total apoyo a la proposición presentada por la diputada Villaseñor y reiteramos nuestra solidaridad y compromiso con los productores nacionales. ¡Gracias!